¿Y a ti te incomoda que te comparen con el Puma Rodríguez o para ti es un halago? Mira, no hay comparaciones, porque yo he hecho una carrera paralela. Obviamente cuando se desata el escándalo a nivel mundial, él estaba haciendo una novela en México que se llamaba Tuvo Nadie. La novela, él abandona la novela con Lucía Méndez y Televisa se desespera porque dice, bueno, ya no tenemos al Puma, lo hemos anunciado, creo que había grabado cinco capítulos en aquel momento. Y era una estelar con grandes estrellas mexicanas que estaban dentro de la novela. ¿Y ahora qué hacemos? Y entonces había un periodista que era corresponsal de Televisa en Venezuela. Y él dice, pero busquen al Pumita, que trabaja en una discoteca de Lila, la esposa del Puma. Y además es Gualito. Entonces fletea un avión, Televisa, y llegan a Caracas, a la discoteca. Habla el productor con mi manager, que para ese momento era Ender Morillo, hermano de Lila. Y le dice, mira, venemos a filmarlo porque se está necesitando, se está requiriendo en México. Y cuando me dice mi manager, mira que Instante le dice que te quiere filmar, yo le digo, ¿cuánto me van a pagar? Entonces, lo que te van a pagar si te entras ahí en un avión fleteado, costó 50 mil dólares para filmar. Claro, ¿qué más quieres? Y además eso te va a dar una exposición muy grande, entrar por Televisa en Venezuela. Y bueno, se llevan las imágenes que te filman mío, cantando. Y bueno, fue un suceso. Qué lindo. Que al día siguiente día aparecía en el Heraldo de México, todos los periódicos del mundo, portadas revistas, etapas revistas. Sí, un suceso. Fue un suceso. Entonces, en ese momento, se da a conocer El Hijo del Puma, en Venezuela. Y bueno, la gente no paraba de llegar. De hecho, Ola me ofreció 300 mil dólares en aquel momento, por la exclusividad de mi vida. Me filmó el canal más importante de Venezuela, que era Benevisión, para protagonizar dos novelas. Bueno, cambió mi vida de la noche a la mañana de una manera inesperada. Y al mismo tiempo, tuve que poner mayor disciplina en cuanto a lo que se me venía encima, porque no era nada fácil. Comencé a hacer giras por varios países. Hace 32 años salí de Venezuela. Llevo 30 países recorridos. Un promedio de 6, 7 ciudades por país. He grabado con grandes músicos. He grabado con grandes productores. Hace una carrera meteórica. Y al mismo tiempo, que no me ha permitido, muchas veces, retornar a esos países que los acogen a uno con amor, con dedicación. Viví en Brasil. Estuve en Dubái. Estuve en España. En Italia. Toda América Latina. Estados Unidos. Hace una carrera incesante y sin parar, ¿no? Claro, hay que, bueno, hay que decir que más de 30 años ya tu carrera artística no es poca. Sí, sí. Un buen recorrido. Ya cumplí la mayoría de edad. Ya no arrastra la bolsa del pan, Juan José Rodríguez. Así le decimos nosotros acá. Cuando ya eres mayorcito ya no arrastra la bolsa del pan, ese pequeño. Ese pequeño de pecho. Juan José, ¿qué dices tú? Tú, bueno, porque la gente que se está incorporando, los auditores acá en Mezclados Matinal, escuchan de que tú dices el escándalo, el escándalo, pero le tenemos que contar a la gente que tú te refieres al hijo no reconocido del Puma Rodríguez, que él ha dicho de que eres hijo de su hermano, llamado Osvaldo Rodríguez, que él te dio su apellido. O sea, que tú eres hijo de él. ¿Pero qué dices tú a ello? ¿Cómo reaccionas tú a él? Dime. Es un tema muy delicado que ha sido doloroso, inclusive cuando mi abuela estaba viva porque era como un tema tabú. Eso no se hablaba en la casa, nunca se mencionaba. Y menos de la manera, así como tú lo estás diciendo, era una manera... Fría, dura. Primero con mucho respeto, porque yo siempre lo traté con respeto y siempre en el momento que él dedicaba a la familia, que era una vez al año, el primero de enero, había esa cercanía, pero al mismo tiempo de mucho respeto. Yo fui una persona que siempre me crié con respeto por la familia, por respeto al ser humano, por respeto a los adultos. Y cuando esa noticia sale, rompió todo, rompió todos los esquemas, inclusive fue tan extremitosa el escándalo que al poco tiempo de surgir el escándalo vino la ruptura matrimonial. Y no digo que sea así por mi culpa, pero siempre como la familia se mantuvo unida, mi abuela muere y todo quedó allí en veremos. Nunca más hubo un contacto, nunca más hubo un acercamiento. Y bueno, yo sigo mi vida, sigo mi carrera. No, no le pongo empeño a decir soy el hijo, soy el sobrilino, sin tener la familia Rodríguez. Si, como tú lo dijiste hace un momento, estoy reconocido por Osvaldo Rodríguez. Pero mi camino es diferente, mi camino es otro. Hay un dicho por ahí que dice que los felinos no se pisan las huellas. Yo creo en eso, yo creo que yo he marcado un territorio diferente, que es de la salsa, del merengue, de la porca chilena, del bossanova, de la música grupera, de la música ranchera, del vallenato. O sea, he grabado, yo creo que todos los estilos, lo único que me falta es ópera y no sé. Y un poco de reggaetón a lo mejor, ¿o no? Grabé reggaetón. Ah, grabé reggaetón. Mira, eres un valiente, Juan José, ¿eh? No cualquiera graba reggaetón. Sí, hace un par de años, un amigo me propuso una canción que se llama Goza la vida, una canción como la vida es un carnaval, ese tipo de letras. Y me pareció el corito pegajoso, y yo dije, bueno, me voy a traer a grabar un reggaetón, ¿no? Y sí, funcionó. Yo cada dos años hago una producción. Eso ha sido básicamente la dialéctica y la temática en esta profesión, porque no todos los años se puede hacer un disco, un disco portoso. Este, pero, tuve esa inquietud también de apoyar a los talentos. Me instalé un año en Puerto Rico cuando Daddy Yankee sacaba la gasolina. Y apoyé ocho talentos puertorriqueños, monté la oficina de mi empresa Sima Records en Puerto Rico, y grabamos ocho talentos que tres, de esos ocho, tres hoy en día son muy famosos. Este, hice un disco de ocho canciones con ocho talentos, Sima Records. Eso fue, para mí, fundamental, porque no solo demostré también de que podemos ayudar a los demás, sino que también le damos oportunidades a la gente que no tiene a veces la capacidad económica, a veces no tiene esa voz, para poder llegar a un sello. La oportunidad. Que te entiendan, que te reciban. Sí. Es muy protocolar esto. En todos los países. Y entonces, bueno, al margen de eso. Suele ocurrir en todos los países, suele ocurrir eso, acá en Chile también. Sí. Entonces, al margen de eso, soy productor, soy cantante, soy actor, soy locutor. Presentador. Para televisión. Sí. Y hice una película hace cuatro años. Tengo un proyecto ahorita, yo diría que quizás el más ambicioso de mi carrera, entrar en una miniserie en Brasil. Yo viví en Brasil, aprendí el portugués, y ahora me acaban de proponer un tema de telenovela, y me acaban de proponer una miniserie. Ah, maravilloso. Yo creo que cuando estas cosas pasan, Dios está contigo. No es casualidad, ni coincidencia, ni de que ese puma siga rojiendo. Pero por un sendero solitario, ¿no? No voy por el sendero de las comparaciones, ¿no? No voy por mi cuerpo.